Tomás Singolani, volvés al TC2000 y estuviste peleando el sprint adelante, no se dio la victoria, pero bueno, llegaste entre los tres primeros. Sí, buenas tardes. Bueno, pudimos llegar en el podio que era importante, sumar los buenos puntos. Volvimos a estar en la categoría que no es poco, hasta el miércoles no estaba dentro de la categoría ni iba a correr. De hecho, volví de viaje hace muy poquito y bueno, me perdí la tanda de entrenamiento de ayer. Pero bueno, creo que es un buen inicio, un buen arranque de temporada junto al Tinechi Racing, un equipo nuevo, al que conocí en Rosario y que funcionamos muy bien. Y bueno, acá volvimos a andar bien, igualmente es en el sprint, nos costó un cachito en la clasificación, quedamos a nueve décima, pero bueno, ya vamos a ir mejorando y creo que tenemos un auto para pelear el campeonato. Eso te iba a preguntar, ves un buen potencial en el equipo de todas maneras. Sí, sí, el auto es muy bueno, tiene muy buen balance, hay que trabajar quizá un poquito en el rendimiento durante la carrera para que no se caiga mucho en ritmo. Pero bueno, eso es todo, creo que el conjunto es muy bueno, el equipo también me acompaña muchísimo, así que estoy agradecido a todos ellos, a mis sponsors y bueno, a mi familia también por darme la posibilidad nuevamente de estar en el TC2000. Por último, ¿hasta dónde se puede llegar mañana? Y recién estaba hablando con Nacho, va a ser difícil porque esta pista es complicada para pasar, pero bueno, siempre que encontremos un hueco lo vamos a hacer.